Yo puse por título a la prédica de hoy que debe morir en nosotros para ver a Jesús. Y tomé este título y esta enseñanza porque creo que hoy día es un día particular. No es un día como todos los domingos. Este día domingo es un día particular porque Chile tomó un camino que se resuelve hoy día. Solo que se va a resolver de una manera compleja porque el país ya está fracturado. El país está fracturado. Las opciones de la opción rechazo a pruebo fracturó el país en las relaciones, en la amistad, en los vínculos. Y hay una gran tarea por delante para el presidente. Lograr en el tiempo una unidad que ya no existe en nuestro país. Así que hay que orar por él para que Dios le dé gracia y seguridad para hacerlo bien. Y creo que sin duda alguna hoy día es un día importante para Chile. Sin duda que hoy estamos más cerca que nunca de comenzar a vivir un testimonio vivo y contextual de nuestra fe en Cristo. sin duda que hoy como nunca antes independiente del resultado de este plebiscito demandará de nosotros una definición de conducta de devoción y de una mayor práctica de nuestra fe. Sin duda alguna que eso va a ser así. Sin duda que nuestras convicciones comenzarán a jugar un papel mucho más explícito y determinante que lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y no queridos por temas ideológicos puntuales porque hay cosas que son totalmente independientes de la iglesia. No estoy hablando de situaciones que podrían ser interpretadas con un sesgo político. Estoy hablando de temas que son totalmente transversales a todos nosotros. Como la economía. Por ejemplo. Y otros aspectos más que ya son más puntuales pero que también son determinantes. Como nuestros niños. Los bebés. Los pequeños. Entonces sin duda alguna que hoy día el 4 de septiembre nuestras convicciones comienzan a jugar un papel mucho más explícito y preponderante que quizás nuestro silencio por mucho tiempo. Quizás hoy día es un día donde la taza de leche no puede seguir siendo un estilo de vida. Está escuchando, ¿verdad? La pregunta es ¿qué debe morir en nosotros para ver a Jesús? Yo voy a hacer un pequeño relato de mi vida. Muy breve. Así que como ustedes saben que soy llorón más de alguna lágrima me va a salir. Pero tengo un testimonio que tiene que ver con mi vida. Con mi vida. El título de esta predica es ¿Qué debe morir en nosotros para ver a Jesús? Es un testimonio que tiene que ver con un sentimiento de orfandad hace muchos años. Y ese ese sentimiento de orfandad partió el día en que murió mi papá. Soy el quinto de seis hermanos. Uno falleció. Fui extremadamente enfermizo. Extremadamente enfermizo. Neumonías no sé muchas. Yo perdí la cuenta de mis inyecciones de penicilina cuando ella iba solo de las doscientas. Muchas neumonías. Los médicos llegaron a pensar de que tenían una flora neumucósica en un pulmón me querían sacar un pulmón etc. Hace poco tiempo atrás me tuve que hacer una radiografía a mis pulmones y la doctora que revisó la radiografía pensó que yo estaba lleno no hubo los cancerígenos porque todos mis bronquios están todos llenos de cicatrices por las neumonías que tuve por muchos años. Y eso llevó a que fui un niño sobreprotegido por mi mamá por mi papá. Eso me llevó a desarrollar una relación muy independiente de ellos. Mi mamá murió el año 95 y mi relación con ella era muy linda ella una mujer muy dulce una mujer de fe. El Señor se la llevó el año 97 cuando cumplió 72 años pero la relación con mi papá era una relación diferente. Pasamos muchos años juntos con mi papá éramos muy amigos muchas experiencias de vida juntos. El año 87 nos casamos con mi esposa tuvimos cuatro hijos en un periodo de tiempo no cuatro al tiro sino en distintos años nos fuimos a vivir a Caldera en la región de Atacama tuvimos una empresa y quebramos perdimos todo lo que teníamos allá en ese contexto mi papá nunca nunca me dejó de ayudar vivimos tiempos de escasez no fue fácil pero mi papá siempre estuvo ahí nos trasladamos a Santiago y por mucho tiempo mi papá sacaba de su jubilación todos los meses un aporte para mí me pagó las imposiciones durante años por tema de salud lo vi sufrir mucho por mí mi niña enfermiza mi adolescencia enfermiza mi adulteza enfermiza nos casamos con Verónica y ni siquiera porque me casé con Verónica separaron las neumonías vinieron mis cuatro hijos y durante todos esos procesos mi papá siempre estuvo presente en septiembre en septiembre del 2000 comenzamos a plantar esta iglesia en Puerto Montt y él sagradamente todos los meses me mandaba 80 mil pesos por año él vendió un terreno en Santiago y lo primero que hizo fue comprarme una parcela donde yo vivo hoy día con ese dinero el 12 de agosto murió una metástasis total ese día 12 de agosto yo por primera vez me sentí huérfano de mamá y papá un mes después que él falleció un hombre de Australia vino a Chile y yo participé en una conferencia en Santiago y el hombre en medio de la prédica se estaba predicando y detuvo la prédica y yo le he resumido mucho el tema de mi papá pero hay mucha historia mucha historia muy amigos muy cercanos muy íntimos después que él muere un mes después me invito a una conferencia voy a una conferencia y ahí hay un hombre un apóstol Lely Holmes y él está predicando y para la predicación como los 10 minutos y él dice aquí hay un hombre que ha sufrido mucho dice él hace cuatro semanas viene con un dolor muy grande en su corazón mi papá ya ha muerto el 12 de agosto y estábamos a 11 de septiembre eran cuatro semanas así que luego me hizo un llamado pasó mucha gente no creo que a todos se nos haya muerto el papá el mismo día pero pasó mucha gente por el llamado yo me puse al final de la lista porque en realidad no tenía ganas de pasar pero había andado con un amigo y él me dijo tienes que ir si tu papá murió hace un mes exacto tienes que ir así que yo me puse al final de la fila y el hombre moró por mucha gente y después cuando llegó donde estaba yo me dijo tu dolor es grande me dijo no puedes parar no debes parar y enseguida me dijo te tomarás tres meses y en estos tres meses yo voy a refrescar tu visión reagruparé tu iglesia y te haré más grande y profundo como nunca antes en tu vida volarás más alto y profundo como nunca antes en tu vida ese día yo comencé a entender algunas cosas de la muerte de mi papá este día viernes estuvimos orando acá comenzamos a orar los que estábamos y yo hice una oración que cuando la hice yo entendía lo que estaba diciendo solo que después de que oré entendí por qué estaba orando eso y mi oración fue esta Señor le dije no no sabemos qué escoger y estábamos orando por hoy día por el plebiscito no sabemos qué escoger si tener paz y quedarnos dormidos o tener tiempos difíciles y estar despierto y esa esa oración vino con algo fuerte sobre mi corazón yo sé que el país ya está fracturado y va a ganar el apruebo o el rechazo uno de los dos va a ganar pero sea lo que sea la cosa no está fácil para nadie entonces de repente le dije Señor no sabemos qué escoger si sufrir para buscarte con desespero o estar despierto siempre y estar despierto siempre o hacer lo posible para evitar un sufrimiento que nos relajará y haga dormir para no estar despierto como tú Señor nos esperas ver después que este hombre me da la palabra profética pasó pasaron alrededor de dos meses y yo le dije Señor dame una palabra porque yo estaba muy complicado emocionalmente por la muerte de mi papá y el Señor me dio una palabra que la quiero compartir con ustedes porque para poder ver a Jesús alguien o algo tiene que morir la palabra dice así oh la palabra dice así el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro santo 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 es el Señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo en ese momento voló hacia mí uno de los serafines traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado esta palabra yo la recibí después de la muerte de mi papá entonces oí la voz del Señor que decía ¿quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? y respondí aquí estoy envíeme a mí que debe morir en nosotros para ver a Jesús el día de la muerte del rey Usías vi yo al Señor dice el profeta Isaías la pregunta de esta mañana es debemos experimentar la muerte de algo para ver al Señor debemos tener que pasar por la pérdida de algo o de alguien para ver al Señor ¿está escuchando verdad? debemos tener que pasar por tiempo de dolor tiempo de incertidumbre tiempo de oposición tiempo de pérdidas para ver al Señor tenemos que enfrentar la muerte para poder ver a Jesús ¿qué pasó con el profeta Isaías y el rey Usías? la palabra dice que tenían un parentesco aparentemente eran primos Usías era mayor que Isaías Usías fue un rey que fue proclamado rey a los 16 años tremendamente exitoso super exitoso Usías inteligente un hombre que fue próspero y fue generoso fue un hombre que dentro de todos los reyes este es uno que más sobresaliente fue un rey piadoso un hombre de guerra respetado por todos un rey proveedor cometió errores como todos pero fue tremendamente bendecido por Dios Isaías acostumbraba a pasar tiempo con Usías Isaías invertía tiempo con él Isaías era menor que Usías pero Isaías en esa relación que tenía con el rey Usías se transformó en un protegido del rey no solamente había un vínculo familiar que le permitía entrar al rey sentarse en la mesa del rey y comer las abundancias del rey y gozar de las victorias del rey y hacerse famoso porque estaba al lado del rey Isaías se transformó en un protegido del rey Isaías era un profeta reconocido por todos tenía un encargo de Dios pero él tenía un vínculo mucho más fuerte con el rey Usías Isaías se rimó al rey y emocionalmente generó una dependencia del rey Usías Isaías quizás reemplazó a Dios por Usías Usías le proveía todo lo que Isaías necesitaba por eso que la palabra dice en Isaías capítulo 6 verso 1 y 2 dice en el año de la muerte del rey Usías vi al señor excelso y sublime sentado en un trono tuvo que morir el rey Usías tuvo que morir esa figura paternal o de autoridad o de protección que Usías le proveía a Isaías Isaías seguramente se sintió cómodo no le faltaba nada tenía entrada libre no tenía temores sus necesidades estaban suplidas él despertaba en la mañana ningún día con angustia porque sabía que en la mesa del rey iba a tener todo para comer Isaías nunca vio al señor antes a pesar de tener un llamado profético no lo vio antes de la muerte de Usías el día en que murió Usías Isaías vio al señor más adelante relata la palabra que que hay toda una experiencia sobrenatural donde él se siente indigno se siente quien soy yo para estar acá porque porque tiene una experiencia con Dios y dice que viene un sedafín con una brasa de fuego le limpia sus labios porque él tenía aparentemente labios obscenos labios groseros seguramente Isaías en esa relación con Usías bajaba sus niveles sus estándares seguramente los niveles de santidad que ameritaba el llamado de Dios y el favor de Dios sobre su vida estaba brevemente violentado por la relación que tenía con el rey Usías estaba relajado no necesitaba nada estaba bien el hombre él vio al señor el día en que murió el rey no lo vio antes porque Isaías no vio al señor antes de la muerte del rey Usías será que el corazón de Isaías estaba deslumbrado por ese exitoso rey Usías está escuchando verdad es probable que que Isaías no necesitaba nada de Dios porque todo se lo proveía el rey Usías por eso es tan interesante que el año de la muerte del rey Usías Isaías ve al señor y no habla de un día habla de un año el año de la muerte del rey Usías el rey Usías muere me imagino que Isaías hizo un luto y por mucho tiempo vivió lleno de tristeza y amargura porque se le fue su amigo el rey se había muerto ya no lo veía nunca más así que tuvo que pasar un proceso en el corazón de Isaías para poder ver al señor será que Isaías se sentía muy cómodo al lado del rey con todos los privilegios y derechos de ser el primo del rey Usías será que la relación que tenía con el señor era secundaria porque privilegiaba pasar más tiempo con Usías que con el señor es probable que algo o alguien tiene que morir para poder ver al señor que pasó con con Isaías luego de la muerte de Usías que que sucedió con su ministerio que pasó con la vida de este hombre después de ver al rey el año en que murió el rey Usías que ve al señor tiene una experiencia con ángeles ve que adoran y saltan y bendicen a Dios y en ese contexto póngame atención él grita y dice aquí hay de mí dice porque estoy perdido soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al rey al señor todopoderoso Isaías tiene una visión de sí mismo está escuchando verdad se da cuenta que él es un hombre que no ha hecho bien las cosas soy un hombre de labios impuros algo pasa con mi corazón vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos pero aún así mis ojos han visto al señor queridos vivimos en un mundo espiritualmente antagonista vivimos en un mundo una sociedad totalmente contraria a nuestros principios y valores de fe que sostenemos como iglesia cristiana compartimos nuestra vida con amigos y personas que quizás no tienen las mejores formas de expresarse y hasta se nos pegan algunas cosas de ellos pero saben nuestros ojos han visto al rey sigo con el relato dice que en ese momento cuando él ha visto al rey dice que en ese momento voló hacia mí uno de los serafines traía en la mano una brasa que con tenazas había tomado del altar con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado en medio de un mundo una sociedad de labios blasfemos una vez alguien dijo algo tan interesante lo escuché el pastor Fernando Chaparro que se acuerdan aquel día que en que había unos ángeles que habían ido a la casa del otro se acuerdan de eso y y y vienen los la gente y era eso en en Sodoma y y había perversión entonces al darse cuenta la gente del lugar quieren tomar a los ángeles para violarlos sexualmente y luego le dice que no y dice algo tan interesante escúchame bien le dice no hagan tal maldad con estos hombres celestiales les puedo pasar a mis hijas son vírgenes en Sodoma ¿sabes lo que significa eso? que no le podemos echar la culpa al sistema de por qué cometemos errores o faltas porque estas niñas viviendo en Sodoma lo peor la peor expresión de perversión ellas habían guardado eran vírgenes significa significa que si nos podemos guardar en medio de este tiempo entonces cuando Isaías tiene esa revelación y vuelas a serafín con una brasa y le toca a sus labios y le dice mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado le está diciendo mira tienes todos los recursos tienes el favor del cielo Dios está bendecido Dios está perdonado Dios te ha redimido Dios te ha hecho una nueva criatura tienes una vida nueva ya no eres la misma persona de ayer no eres la misma persona del pasado de hace años atrás eres una nueva persona ha habido en ti un nuevo nacimiento somos gente del reino de Dios nosotros creemos en Jesús nuestra vida ha cambiado para vivir en este tiempo en medio de gente de labios blasfemos pero cuando sucede esto después de que murió el rey Usías termina diciendo entonces oí la voz del señor que decía a quien enviaré quien irá por nosotros y respondí aquí estoy envíame a mí cuando murió el rey Usías Isaías despertó al llamado de Dios sobre su vida está poniendo atención ¿verdad? en ese momento y no antes Isaías entró en el secreto del corazón de Dios y el propósito de Dios en ese momento a él le fue revelado el llamado y el favor de Dios sobre su vida un mes después de la muerte de mi papá el año 2005 el 12 de agosto del 2005 yo tuve esa experiencia soy natural con este hombre Leslie Holmes tuvo que morir mi papá para que yo comenzara a depender del señor y no de un llamado telefónico el año del rey Usías vi el señor ese septiembre del 2005 él no puede parar no debe desparar él te tomarás tres meses y regruparé tu iglesia él refrescaré tu visión y él volará más alto y profundo como nunca antes en tu vida significó para nosotros que en diciembre del año 2005 compramos esta parcela donde usted está parado y los años siguientes fueron años donde hemos visto a Dios de una manera sobrenatural donde hemos podido ver que Dios es un Dios proveedor y donde miles de personas han recibido al señor y yo lo creo porque por lo menos 20 mil 25 mil se han atendido en el centro médico y mucha gente recibió a Jesús en su corazón alguien podría pensar de que si alguien recibe a Jesús su corazón su vida debiera cambiar pero una vez escuché algo que trajo tanta paz a mi corazón y se lo voy a decir que me acordé ahora un hombre vino acá de Argentina y él nos dijo en alguna parte yo leí que para que una persona tenga un encuentro profundo con Jesús y su vida cambie radicalmente siete personas antes le hablaron de Jesús entonces cuando yo escuché eso quede con paz con el centro médico porque mucha gente recibió a Jesús ahí en ese lugar y si alguien podría decir señor pero pastor si dos mil han recibido a Jesús deberíamos ser por lo menos dos mil 343 pero fuimos uno de siete durante cinco años nosotros hemos visto nosotros hemos visto al Señor pero creo que hoy día es un día diferente en el cual debemos entender que quizás algo de nosotros tiene que morir y comenzar a entrar en el propósito de Dios para Chile en este tiempo que debe morir en nosotros para ver a Jesús es probable que algo o alguien tiene que morir para poder ver a Jesús zonas zonas de confort una vida de incredulidad porque Dios me bendice igual dependencia de índices económicos cómo va a ir qué pasa con Chile cómo crece qué pasa con la inflación qué va a pasar mañana qué pasa si gana el rechazo dicen que van a incendiar el país qué pasa si gana la prueba dicen que lo que más va a perder van a ser los niños porque el Estado va a establecer una educación nacional unificada desaparecen los colegios confesionales ni muchas otras organizaciones qué va a pasar quizás algo tiene que morir en nosotros cobijo emocional de otros quizás debemos dejar de dormir quizás debemos pasar de la religión a la vivencia plena en el Espíritu Santo está escuchando verdad quizás debemos pasar de la religión a la vivencia plena en el Espíritu Santo más rato yo voy a ir a votar y voy a marcar mi voto pero sea lo que sea que gane yo no puedo seguir pensando que de aquí para atrás va a ser lo mismo que de aquí para adelante porque hoy día nuestro país cambia de destino sea cual sea la opción que gane yo podría estar predicando de cualquier cosa de este lugar pero yo creo en la palabra que dice que los hijos de Isaacar son entendidos en los tiempos y saben lo que Israel tiene que hacer y aquí no estoy queriendo intimidarlo porque lo que yo quiero provocar en usted simplemente que recoja el llamado de Dios sobre su vida que recoja el propósito de Dios sobre tu vida que te conectes con lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo porque hay una cosa que va es categórico y es absoluto queridos escúchame bien una cosa es absoluta total no admite discusión no admite dudas no admite nada una cosa solo una cosa no admite absolutamente nada es que ni siquiera las puertas del infierno y de la muerte van a prevalecer en contra de la iglesia aló está escuchando no nada ni aún las puertas del infierno y de la muerte pueden prevalecer contra la iglesia usted está bajo la poderosa mano de Dios por eso que alégrate y gózate hija de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel pero para esto alguien tiene que morir o algo tiene que morir en mi caso mi papá murió mi papá y yo vi al Señor murió mi papá y un mes después viene una palabra profética que marcó nuestra vida con mi esposa tenía una dependencia de él que debe morir en nosotros para ver a Jesús para Isaías debió morir su amigo primo y rey cuando eso sucedió Isaías escuchó la voz de Dios y recibió la instrucción sobre su llamado entonces oí la voz del Señor que decía quien enviaré quien irá por nosotros y respondí aquí estoy envíame a mí amén o no amén hoy día en la noche a las 8 o 9 de la noche usted tiene que decirle Señor aquí estoy envíame a mí en esta circunstancia en esta situación en este momento de la historia en este instante donde la iglesia necesariamente va a ser guardada bajo la poderosa mano de Dios y cada uno de los miembros de su iglesia van a ser protegidos por Dios sostenidos por Dios guardados por Dios defendidos por Dios promovidos por Dios edificados por Dios defendidos por Dios levantados por Dios solo Dios y nadie más que Dios amén o no amén pero hay una respuesta nuestra aquí estoy aquí estoy envíame a mí yo voy aquí estoy envíame a mí acá estoy cuenta conmigo quien dice cuenta conmigo al Señor voy terminando Juan capítulo 12 verso 20 al 23 dice así la palabra entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos estos acercaron a Felipe que era de Betsaida de Galilea y le pidieron Señor queremos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús siempre he pensado por qué no podía ir solo habrá tenido miedo del Señor interrumpirlo Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado le contestó Jesús está escuchando verdad ha llegado la hora ha llegado la hora ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado y enseguida Jesús dijo ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto el que se apega a su vida la pierde en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna mire lo que dice ahora quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí estará también mi sierva y donde yo esté él estará conmigo a quien me sirva mi padre lo honrará queridos no estamos detrás de ningún candidato político no estamos detrás de ningún líder no estamos detrás de una de una posición política o de un liderazgo en particular nosotros estamos detrás de Jesucristo y Jesucristo vino a ser la luz en medio de las tinieblas Jesucristo vino a ser la sal de esta tierra y nos llamó a nosotros para ser la luz del mundo y nos dijo que éramos la sal de la y nos dijo además que una luz se ponía en lo alto de una colina aló no se ponía debajo de la cama se ponía en lo alto de una colina de una ciudad para que alumbre queridos el tiempo que viene es un tiempo de gloria para la iglesia como nunca antes en la historia de nuestro país nunca antes escuchen esto y grábelo y anótenlo si quiere pero dice la palabra de Dios así dice la palabra de Dios así dice lo que Dios dice cuando abunda el pecado va a sobreabundar la gracia está escuchando no cuando abunde la oposición cuando abunde lo que nos cuesta lo que nos intimida lo que nos afecta lo que nos mueve el piso va a sobreabundar la gracia el favor de Dios sobre nosotros en una mayor medida así es no es de otra manera así vivimos la fe los que creemos en Cristo así vivimos nuestras convicciones así vivimos nuestra profunda convicción que el Dios en quien hemos creído es de verdad es real es concreto va conmigo al trabajo me guarda mis hijos cuida mi casa me provee un trabajo me da oportunidades me abre puertas me bendice me protege me cuida me ampara me defiende es el Dios en quien hemos creído no, no, no los veo convencidos chicas esta mañana ese es el Dios en quien hemos creído hoy día se escribe un punto de inflexión en la historia de nuestro país pero sea para allá o sea para acá nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios amén o no amén los tiempos que vienen no son simples y fáciles de abordar pero sólo una relación de amor profundo e intenso con Dios es lo que nos permitirá ser protegidos de la maldad de estos tiempos y no estamos hablando de una persona ¿me entiende? de un liderazgo en particular estamos hablando de que vivimos en un mundo espiritualmente antagonista el espíritu del anticristo es una expresión real y concreta en estos tiempos nuestra vida en comunidad nuestra fidelidad con Dios en nuestros diezmos y ofrendas nuestro compromiso con los pobres de este tiempo nuestra pasión por Jesús y el deseo de hacer de la voluntad de Dios nos mantendrá a salvo del presente mundo malo solo una vida en secreto con Dios en el secreto de Dios nos abrirá las puertas para lo público solo una vida en el secreto de Dios ¿está escuchando verdad? hoy hoy muere algo en Chile pero hoy nace algo nuevo para la iglesia cristiana en Chile ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y muere se queda solo pero si muere da mucho fruto quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo a quien me sirva mi padre lo honrará el grano de trigo que cae a la tierra y no muere no da fruto el grano de trigo que cae en la tierra y muere ese da mucho fruto algo tiene que morir en nosotros alguien tiene que morir en nuestro corazón algo tiene que pasar para que yo comience a dar fruto tuvo que morir mi papá para no depender más de él tuvo que morir mi papá para no preguntarle más consejos tuvo que morir mi papá para que yo pueda ver al Señor tuvo que morir para que Isaías pudiera ver al Señor algo en nosotros tiene que morir o alguien en nuestro corazón tiene que morir un recuerdo un resentimiento un enojo una pérdida una falta de perdón una injusticia algo tiene que morir para ver a Jesús quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo mi amor puede decirle a la camisita que baje a quien me sirva mi padre lo honrará y esta parte a mí me revolucionó mi corazón cuando estaba preparando la predica ayer a quien me sirva escúchame bien mi padre lo honrará como nos puede honrar Dios con salud amén o no con una buena vida con recursos para vivir con protección nos puede honrar con oportunidades aún en medio de un sequedal el transforma un sequedal en un manantial aquel que me sirva mi padre lo honrará al que resuelve en su corazón que algo tiene que morir mi padre lo va a bendecir a quien me sirva mi padre lo protegerá a quien me sirva mi padre lo prosperará a quien me sirva mi padre lo levantará a quien me sirva mi padre lo bendecirá y lo protegerá como ese hombre que está ahí don Juan Carlos Cuitiño lo hago mención porque es valiente honesto comprometido después vamos a conversar unas cosas a pesar de las otras al que me sirve mi padre lo honrará entonces oí la voz del señor que decía ¿quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? y respondí envíame a mí queridos preciosos hermanos yo no soy porrista ¿se sabe lo que es un porrista? yo no soy el jefe de la barra yo soy un entrenador ¿me entienden? usted sabe la diferencia ¿verdad? el porrista es el que el entrenador te dice oye cinco vueltas más alrededor de la cancha pero estoy cansado cinco vueltas más compadre desde este lugar no somos porristas somos entrenadores amén para estos tiempos necesitamos un entrenador no un jefe de barra pongámonos de pie yo he pedido que los niños puedan venir para estar con sus familias vamos a hacer una oración por familias con familias y también he pedido a los músicos llevarlos al sacrificio hoy día en la mañana mi esposa me dijo sería lindo cantar un himno lo puse en el whatsapp de la adoración y se escuchaba cri 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 yo pensé que iba a estar lleno de whatsapp diciendo no no estoy bromeando estoy bromeando no fue así los que estoy molestando pero hay un himno en particular que cantamos los cristianos evangélicos así como tenemos una bandera también tenemos un himno solo sus acordes me emociona y quiero que la iglesia vaya conmigo y entremos juntos como familia póngame atención a este nuevo tiempo de nuestra patria de nuestra tierra de nuestro pueblo de nuestro pueblo originario de nuestras costumbres que juntos como iglesia no queriendo que Jesús venga aunque yo anhelo que Jesús venga lo antes posible pero no con el pensamiento de irme de irme de irme de irme sino con el pensamiento pongame atención con el pensamiento de entrar todos juntos como iglesia a este nuevo tiempo para Chile aló está escuchando verdad y entrar juntos como familia por eso pedí que los niños vinieran juntos como familia entremos a este tiempo para Chile no sabemos como viene solo sabemos que Dios está con nosotros menos no solo sé que Dios está conmigo Padre gracias porque algo tiene que morir en nuestro corazón alguien tiene que morir en nuestro corazón para verte a ti quizás nos quedamos pegados con un recuerdo de alguien y no lo hemos querido sepultar quizás nos quedamos pegados con el dolor de una traición y no lo hemos querido sepultar quizás Señor ha habido algo en nuestra vida que durante años yo no lo he querido dejar un hábito un pensamiento una ideología quizás Señor algo que incluso no tengo conciencia tiene que morir quizás Padre en este instante Espíritu Santo te ruego que nos hables a todos los que estamos en esta sala en el nombre poderoso de Jesucristo oramos para que nos muestres que es lo que tiene que morir para escuchar tu voz y quien irá por nosotros a quien enviaré Padre en el nombre de Jesucristo nosotros nos ponemos de pie delante de este plebiscito Señor y te podemos decir con absoluta libertad y compromiso que independiente de lo que suceda en Chile Señor mi mirada puesta en ti será Señor mi único estilo de vida y si para eso algo tiene que morir en mí muéstramelo Señor muéstrame aquello que debe morir fíjense delante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va sin temor que Jesús no leque temor no está fíjense adelante huestes de la fe Sin temor alguno que Jesús nos dé Al sagrado nombre, al sagrado nombre La iglesia para mí Tiembla el enemigo Y huye de la ley Nuestra es la victoria Nada Dios no Y hoy al nuevo el albermo Lleno de pavor Firmese adelante Dueces de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos dé Muevanse potente La iglesia de Dios De los ya gloriosos Marchamos en dos Somos solo un cuerpo Y uno es el Señor Mueva la esperanza Y uno es nuestro amor Sí, Dios Sí, Dios Ya oramos Sí, Dios Ya oramos Sí, Dios Ya oramos De Jesús La iglesia Constante ha de ser Nada en contra Nada en contra Sin temor Sin temor alguno Sin temor alguno Que Jesús nos dé Tronos 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 y coronas Tronos y coronas Porque la promesa Porque la promesa Nunca fallará Porque la promesa Nunca fallará Si Jesús nos dé Jesús nos dé Amén 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 Si, Dios Aleluya Amén Amén Amén